Juan Cayo rinde homenaje al jefe de la casa Mi querido viejo ¡Feliz día papá! Sábado 20 de junio En el mejor local Atuchay, Juanca Llega el más impresionante desfile de artistas Los más consagrados Cantándole a papá Totalmente exclusivos Llega Es el momento de amar y no perder la razón Eben Navarro No sufras corazoncito Surantino Encontraré un amor que sí me quiere Miguel Mancilla Así de pata Desde las 6 de la tarde Este sábado 20 de junio En el Atuchay, Juanca Será tu mejor homenaje ¡Papá! ¡Te esperamos!